¿Ha pasado ya tiempo desde que estuviste en confesión? No te preocupes, de eso se trata la jornada Reconcíliate. Hola, soy el Obispo de Rockford David Malloy y personalmente quiero invitarte a experimentar la alegría y la gracia sanadora de Dios durante esta cuaresma a través del Sacramento de la Reconciliación. No importa cuánto tiempo ha pasado, unos pocos meses o muchos años, el 9 de abril ven a confesión a la iglesia más cercana y Reconcíliate. Vamos a estar disponibles todo el día. Para más información acerca de Reconcíliate, los horarios y el sacramento de la confesión, ve a una parroquia que te quede cerca o visita reconcíliate.rockforddioces.com. ¡Esperamos verte!